... Bueno, para mí esto es muy emotivo, yo soy de Punta Alta, hace 9 años que hago buceo y es la primera vez que puedo hacer el Via Crucis, acá es un marino en Madrid, así que bueno, es, no sé, es toda una emoción muy grande que tengo para toda esta actividad del día de hoy. Soy una persona de fe, de mucha fe, y gracias a Dios me han pasado cosas maravillosas. Conocer a mucha gente, disfruto del mar, del agua y de Madrid, que es mi lugar en el mundo, Madrid, así que soy una persona de fe. Bueno, no, la verdad esta es mi segunda vez que voy a hacer el Via Crucis y la verdad que es muy, muy emocionante lo personal. Y bueno, ojalá que el año que venga, venga mucha más gente, que es importante para Madrid. Más allá de la parte espiritual, como dijo de la fe, creo que también es un atractivo turístico de la ciudad de Puerto Madryn y creo que debemos colaborar con la ciudad para que esto se vea pintoresco y cada día más gente pueda venir a disfrutar de este Via Crucis, que creo que empezó con algunos amigos del buceo, de las operadoras, y bueno, la prefectura pudo darle esta oportunidad que ellos también se manifiesten y la ciudadanía también colabora con la procesión y la verdad que es un placer poder estar acá. ¿Y qué estás pensando? ¿Cómo va a ser? Pienso que va a ser lindo y ver el agua, también meterme al agua y todo lo que sea hacer el snorkel y el buceo. Sí, la verdad que es muy emotivo este día porque, bueno, viene gente de muchos lugares, como la chica que estuvo charlando recién de Punta Alta, una conocida también de la escuela de buceo, y bueno, tratamos de agruparnos en esta fecha a la mayor cantidad de amigos buceos que podemos para pasar un rato, ¿no? Lindo y festejar la Semana Santa. Es un momento de verse a uno mismo, de importante, obviamente, en este momento que se está viviendo. La verdad es algo que moviliza la Semana Santa realmente, nos moviliza todo, tanto de la cabeza como del corazón, y me parece que está buenísimo también, hablando de esto, de hacer la nuestra, ¿no? O sea, hacer un Viacrucis nuestro. Este es el segundo año que vengo previo a Crucis, así que, no, feliz, feliz por la convocación y por conocer, porque lo que es ser el amigo buceo es impresionante, cada vez más amigo, más conocido, y cada vez más grande, más grande, y, no, es muy lindo, muy lindo. La verdad que el que lo pueda hacer, que lo haga. Es una experiencia que no se va a olvidar nunca más. Y esta es la primera experiencia en el snorkel con mi hija y mis sobrinos, para que vean y sientan lo que es esta hermosa experiencia única. Es que es mejor que hacerlo en familia. Exactamente, más en esta ocasión, que es un Viacrucis, algo que nos representa como familia a nosotros, católicos, y, bueno, hacerlo en familia. En mi caso, no quiero dejar de hacerlo, cada uno se lleva lo mejor del agua, de la compañía, del compañerismo con el otro, y, fundamentalmente, que somos el único lugar que lo hace bajo el agua. Eso fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y que, bueno, que cada vez que pasan las ediciones, se suma más gente, ya sea desde el muelle, como desde la superficie del agua, y, bueno, los buzos con todas las adaptaciones abajo. La verdad que sí, una experiencia magnífica. Y la primera, y espero que no sea la última. No me lo imaginaba así, bueno, la cantidad de gente. La verdad que es una experiencia que te llega a emocionar adentro del agua. La verdad que es una experiencia que te llega a emocionar adentro del agua. La verdad que es una experiencia que te llega a emocionar adentro del agua.